Oye, pues antes que le damos muchísimas gracias por el tiempo, ¿y qué mejor no? Aquí haciendo Madrid. Aquí contentas en la obra, la verdad. A mí me encanta apoyar el teatro, una familia de artistas, que es la gracia, entonces siempre que podamos apoyar a nuestros amigos, creo que hay que venir al teatro mexicano. Perfecto, oye, y platican, me invito a mí, pues ahí en video, ahora sí que yo felicito a mi vida en todo esto, dando muchas noticias, ¿no? Me imagino que contenta, ansiosa de estar nuevamente. Muy contenta, de verdad, o sea, finalmente ya se convocó, tenemos una fecha de par al aire, que es el doce, estamos muy contentos, estamos entusiasmados. Son como cuando empiezas a ver con alguien y sientes esa cosquita de que ya viene. Sí, marifositas. Yo como enamorada, o sea, 14 de febrero, enamoradísima de todo lo que viene. Hoy es día de clips. Se está acabando el año anterior, el año nuevo chino, y empieza mañana. Entonces, con todas las buenas noticias que uno puede traer en este momento. Oye, platican, me imagino que le ponen las tutoriales de la moneda o algo que es pintado. Creo que lo que vamos a hacer es un programa donde el remedio y el trapito van a ser fundamentales. Donde las secciones van a ser divertidas, rápidas, extrovertidas. Ya hable con las conductoras, estar muy contentas, hable con Raúl. Entonces, creo que tenemos muchas buenas noticias que dar.